¿Sabes de dónde vengo? Vengo del hospital. ¿Y sabes a quién vi ahí? A Daniel. Y dijo que estaba muy consternado por la salud de su prometida. Eso no es cierto. ¿Ah, no? Entonces ven, acompáñame. No, yo no voy a ir a ningún lado. Entonces deja de hacerte la inocente y acepta que te gusta vivir engañada por Daniel. Bueno, y si es así a ti que te importa. Pues ojalá no me importara. Pero no es así de fácil. Aunque tú no me ames. Aunque no quieras verme. Eso no va a impedir que yo piense todo el tiempo en ti. Que quiera cuidarte. Que quiera protegerte. Que quiera amarte. Hoy le creo al amor. A quien ama y no miente. A quien me habla de frente. Y me da el corazón. Que quiera amarte. 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 Que quiera amarte.